Arranca la jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Libertad versus Macará, partido que se llevará a cabo en el Estadio Reina del Cisne a partir de las 19 horas. Por un lado Libertad llega a esta jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, logrando sumar tres puntos en condición de visita al imponerse por 2 a 1 al cuadro de Universidad Católica, victoria que los terminó ubicando en esta fase 2 en la sexta posición con 4 puntos, en tanto que en la tabla acumulada se ubican en la última posición con apenas 8 puntos. Libertad espera seguir con este buen arranque de esta segunda etapa de la Liga Pro para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que le ayuden a permanecer en la primera división de la Liga Pro. Por su parte Macará llega a esta jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, logrando sumar sus tres primeros puntos en esta fase 2, al imponerse en condición de visita por 3 a 1 al cuadro de El Nacional, victoria que los terminó ubicando en esta fase 2 en la décima posición con 3 puntos, en tanto que en la tabla acumulada el cuadro ambateño se ubica en el puesto 11 con 21 puntos, aún manteniendo sus opciones de poder llegar a un torneo internacional, por lo que el día de hoy buscarán sacar un resultado positivo ante el conjunto de Libertad. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los tres puntos el día de hoy? ¿Será Libertad o será Macará? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Gracias!